hola mi nombre es jonathan malrique comencé en el ciclismo aproximadamente hace tres años tengo en la compañía dos años y seis meses desempeñándome en el cargo de atención al cliente y manejo de la página web aproximadamente un año comencé a impulsionar el ciclismo como medio de transporte posteriormente a esto me llevó a tener la curiosidad al pertenecer a la empresa ultrawide en buscar la manera de ir más allá de decir no sólo como medio de transporte sino ya ser un nivel de estar a nivel de competencia gracias a mis compañeros por lo que me está involucrando posteriormente a estar en el año y medio de la empresa me llevó a estar participando en un nivel de competencia ya recreativa que me llevó a experimentar ese proceso y bueno buscar la manera de ir más allá en ese tiempo de experimento tuve la oportunidad de participar en una carrera de aproximadamente 21 kilómetros con un desnivel que bueno implicaba tener esa condición física y bueno fue de mi parte de poder asumirlo y conseguir un podio de tercer lugar en esa categoría de parte de esta experiencia me lleva a seguir un entrenamiento para ya pasar a un nivel de competencia cabe resaltar y bueno todo este proceso empezó con una bicicleta ring 26 en mi medio como medio de transporte después de esto allá al impulsionar en la empresa del trabajo tengo la oportunidad de experimentar en una bicicleta ring 29 en esa oportunidad bueno tuve la modelo rock copper expert por sus condiciones sus componentes su transmisión que me brindaba esa comodidad de poder tener unas subidas mucho más cómoda ya que para el sector donde vivo se siempre tiene también el nivel de inclinación que requiere tener un momento de una subida mucho más la suavidad es lo que me llevó a escoger este modelo en un inicio con ella estuve varias participaciones y como recreativo en lo que es un periodo de un año en varias competencias llevadas a cabo acá en la ciudad de mérida posteriormente ya estando en un nivel de que hay una exigencia de entrenamiento un día a día de seguir experimentando el ciclismo ya busco la alternativa de querer ir a un grado teniendo la oportunidad de conociendo ya la parte de la bicicleta en ultra bike decidir cambiar de modelo de bicicleta a lo que fue una chise si ahorita actualmente tomo la decisión de cambiarme a una modelo chise con que es la bicicleta actualmente ha llevado a participar ahorita actualmente ya no una categoría recreativa sino ya una exigencia de competencia en lo que ya puede ser en las diferentes categorías de máster hoy por hoy en la bicicleta que actualmente tenemos puntos tres meses y a la diferencia la notado en su diferencia de cuadro si la transmisión que aún se mantiene de 1 por 12 pero lo que es liviana de la bicicleta me ha permitido tener un rendimiento mucho mejor en el nivel de competencia es por eso que buscando estas alternativas y ya que estoy con un nivel de competidor me ha llevado a buscar esta mejor opción es una bicicleta de rígida de aluminio pero con un rendimiento de una fibra de carbono ciertamente el inicio hace aproximadamente dos meses hubo un pequeño chequeo de hecho en el sector la pedregosa que tiene un desnivel simplemente de de inclinación bastante comprometedor que sentí la diferencia de la bici expert a la que tiene la opción de la bici hechice teniendo una comodidad de ella de velocidad y rigidez liviana totalmente ya que ya está mismo diseñada como en lo que es en la geometría de una época en esta oportunidad pues bueno siempre tenga de parte de los clientes poder experimentar su opción de bicicleta no está además de poder que cada cliente o ciclista pueda tener su su vivencia en la bicicleta que tenga y bueno buscando impulsionar los diferentes modelos que desea adquirir siempre de esa experiencia como la tuve mi persona de poder estar a nivel de un recreativo allí a la parte ya competitivo es de tener que el cliente tenga la experiencia de su bicicleta recomendación alguna buscar la bicicleta más acuerde verdad que le brinde una comodidad una comodidad a la actividad que vayas a realizar bien si estás en la oportunidad de cambiar tu bicicleta terminamos las diferentes opciones en nuestra página web www.ultrabile.com visítanos que con mucho gusto te asesoramos